Un hombre corría cuando estaba a punto de cruzar la calle, pero una mujer ciega lo detiene. Ella le dice que preste más atención porque casi lo atropellan. El hombre agradece a la mujer por su ayuda y le pregunta cómo sabía que esto iba a suceder. Dijo que sabía que él corría allí todos los días y que ese auto aceleraba todos los días en esa calle. Él le agradece a la mujer por su ayuda y luego ella le dice que necesitaba hablar con él sobre algo. Dijo que la esposa del hombre lo engañaba todos los días. Él se sorprende por esto y luego ella dice que la esposa del hombre lo estaba engañando durante el tiempo que estuvo trotando en el parque. Él dijo que eso era imposible, pero la mujer dijo que estaba segura y que podían ir al restaurante a comprobarlo. Él está de acuerdo con eso y luego ayuda a la mujer a ir al restaurante. Cuando llegaron, la mujer le estaba diciendo al hombre que olía muy bien. Luego, el hombre le preguntó a la mujer donde estaba su esposa y ella le dijo al hombre que estaba junto con otro hombre en la mesa de ese restaurante. El hombre vio que estaba sucediendo y luego dijo que no estaba viendo nada demasiado. El otro hombre le dijo a su esposa que había encontrado algunas casas para que fueran y la esposa dijo que le gustaban las casas grandes que podía ir a visitar. El otro hombre dijo que estaba muy contento de haber encontrado esas casas porque ella se merecía lo mejor y que él siempre estaría a su lado. Ella dijo que estaba disfrutando mucho estar a su lado y mientras tanto la mujer le preguntó al hombre que estaba pasando. El hombre dijo que su esposa realmente lo estaba engañando y por eso acudió a su esposa. Luego se acercó a su esposa y cuando se acercó a ella terminó dándole un beso, lo que dejó a su esposa muy confundida. Ella le preguntó qué estaba haciendo y él dijo que estaba haciendo lo mismo que ella y le pidió que no lo buscara. Él se fue y ella fue tras él, dejando al otro hombre inconsciente de lo que estaba pasando. Él trata de ver si la mujer realmente no estaba viendo y ella dice que no estaba viendo nada. Él le preguntó cómo lo sabía y ella dijo que lo escuchó agitar los brazos. Dijo que ya llevaba un bastón y gafas de sol, lo que indicaba que era ciega. Él trata de explicarse, pero ella dice que no quería escucharlo y luego se va. Un tiempo que pasas allí, el hombre va con la mujer. Ella se sorprende por su presencia, por lo que se disculpa por besarla el día anterior. Ella le dijo que no tenía que preocuparse porque incluso había disfrutado del beso que le había dado. En ese momento se da cuenta de que ella lo había dicho y dijo que él no debería haber hecho eso. Luego, el hombre procedió a decirle a la mujer que lamentaba todo lo que le había hecho y que nunca lo volvería a hacer. Luego, la mujer le preguntó qué había pasado con la relación del hombre y él se lo contó. Dijo que su esposa fue detrás de él para que pudieran hablar, pero que él no quería estar a su lado y que decidió que se separaría de ella. Luego le dijo que debería hablar mejor con su esposa porque no debería simplemente romper con ella. Le dijo que tenía razón y que realmente debería hablar con ella porque era un adulto responsable y no quería que las cosas terminaran de esa manera. Ella le dijo que debía hablar con su esposa y que estaba segura de que las cosas le saldrían bien. Dijo que tenía razón y luego dijo que hablaría con su esposa y luego se iría. En ese momento aparece otro hombre diciendo que estaba feliz de conocer a la mujer. Ella se emociona mucho con él y luego él le dice que necesitaba hablar con ella. La mujer dijo que estaba muy feliz de finalmente poder conocer al otro hombre y luego él dijo que quería salir con ella a otro lugar, pero que en realidad estaba robando las cosas del bolso de la mujer. El hombre se da cuenta de lo que estaba pasando y entonces se acerca a la mujer y termina dándole un beso lo que la hace enojar mucho y ella le dijo que había prometido no hacer eso más. Otro hombre dijo entonces que no entendía lo que estaba pasando allí porque pensaba que la mujer estaba con él, pero el hombre dijo que estaban saliendo y le dijo que se fuera. El otro hombre dijo entonces que la mujer tenía que elegir, pero cuando ella no eligió, él se fue diciéndole que no lo buscara más. Cuando se fue, la mujer dijo que él había dicho que no lo haría más, pero él dijo que el otro hombre estaba tratando de robarle el bolso y que solo estaba tratando de ayudar. Luego dijo que sabía que estaba sucediendo y le pidió que pusiera la mano dentro de su bolso. Él termina recibiendo una descarga, por lo que ella dijo que debería haberle pasado al otro hombre. Luego se disculpó con ella por besarla de nuevo y ella le preguntó si la besaría de nuevo, pero él dijo que no lo haría. Luego dijo que había perdido su cita para que alguien más la sacara. Él le preguntó quién podía ser esa persona y ella dijo que era demasiado lento para darse cuenta de que ella quería salir con él. Él le preguntó de qué estaba hablando y luego ella dijo que ya que la había hecho perder su cita, podía llevarla a comer algo. Luego dijo que sería un honor poder pasar el rato con ella y luego ella dijo que era demasiado lento para entender las cosas y luego le pidió que la ayudara a ir al restaurante. En el restaurante, el hombre le preguntó a la mujer si siempre había sido así. Ella dijo que no porque terminó en un accidente. Ella dijo que estaba esperando y él le preguntó que estaba esperando. Dijo que estaba ahorrando dinero para poder operarse, pero que terminó siendo robado. Dijo que lamentablemente continuó y que ahora estaba reuniendo dinero. Entonces el hombre recuerda que terminó tomando dinero de una persona que realmente no debería haber tomado. La mujer dijo entonces que no le importaba lo que había pasado, ya que no le importaba el dinero y que podía conseguir más. Luego, la mujer le preguntó por qué el hombre no le hablaba y él dijo que solo estaba escuchando lo que ella tenía que decir. Ella dijo que él no dijo nada sobre su cita y que ella pensaba que él no estaba disfrutando de la cita. Él dijo que ella hablaba mucho, pero ella dijo que como él no hablaba mucho, ella tenía que hablar porque se sentía ansiosa. El hombre dijo que esa era su forma de ser porque realmente no le gustaba hablar de su vida. Ella dijo que había notado que tenía una voz muy triste, pero él dijo que eso se debía a lo que le había sucedido. Luego dijo que le hubiera encantado salir con él antes, pero que tenía que tomar la iniciativa para que sucediera. El hombre dijo entonces que realmente era demasiado lento para entender algunas cosas, como si le gustaba o no a una persona. Luego dijo que tuvo que insistir para poder salir con él, pero que estaba feliz de estar allí. Luego continúan charlando en el restaurante durante un buen rato y parecen estar muy felices de estar juntos. Pasó un tiempo y el hombre iba tras su exesposa. El otro hombre le estaba entregando un maletín a su exesposa y ella dijo que había mucho dinero allí y que estaba muy feliz por eso. El otro hombre comenzó a decir que estaba muy feliz de que ahora finalmente podrían comprar una casa para que vivieran juntos, pero en ese momento el hombre se acerca a ellos y les roba el maletín con dinero. Se desesperan por eso y entonces el otro hombre le dijo a su esposa que iba a correr detrás del hombre. Ella le instó a tener cuidado y le dijo que llamaría a la policía. Se las arregló para perseguir al hombre y luego se dio cuenta de que el que tenía el maletín era el hombre. Esto lo confundió mucho y luego preguntó qué estaba pasando, ya que tenían un acuerdo de que el otro hombre se quedaría con el dinero para comprar su casa. El hombre dijo entonces que el dinero iría a parar a una persona que lo necesitaba urgentemente. Luego dijo que no iba a dejar que las cosas siguieran así y que iba a recuperar su dinero, pero el hombre dijo que no iba a permitir que eso sucediera, así que demostró que tenía pruebas contra el otro hombre. El otro hombre dijo que no dejaría que eso sucediera y que el hombre podía quedarse con el dinero. Dijo que quería el teléfono celular allí para que el hombre pudiera irse con el dinero. Luego, el hombre le entregó el dinero al otro hombre diciéndole que no quería reunirse más con él, por lo que se fue. Luego, la ex esposa se acercó al otro hombre y le preguntó si todo había funcionado, pero él dijo que desafortunadamente no pudo encontrar al ladrón. Luego le dijo que no tenía que preocuparse porque él podría encontrar otro dinero para ellos. Luego dijo que esperaba que eso fuera cierto porque realmente quería comprar una casa para que vivieran juntos y el otro hombre dijo que pronto se convertiría en verdad. Más tarde, el hombre le entregó el maletín a la mujer y luego se fue, lo que dejó a la mujer sin saber lo que estaba pasando. Luego, el hombre le entregó una carta a la mujer quien, cuando la leyó, se dio cuenta de que estaba sucediendo. En la carta decía que el hombre estaba arrepentido de lo que le había hecho. Dijo que él y su amigo hicieron ese tipo de cosas y que lo convertían en una muy mala persona, pero que lo sentía y que le estaba devolviendo el dinero. Dijo que esperaba que todo saliera bien para ella y que algún día pudieran volver a estar juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!